Y quiero decirles que me siento en casa cuando estoy aquí en Cozumel, aquí en Quintana Roo porque está lleno de vibra, de ánimo, de energía y ¿dónde están las mujeres aquí de Cozumel? Esas son las mujeres, los jóvenes de Cozumel aquí están y nuestra gente de experiencia Vengo muy contento a estar con ustedes porque acabamos de escuchar a una mujer joven, talentosa con mucho compromiso, con mucho conocimiento pero sobre todo una mujer que sabe de las necesidades que hay aquí en Cozumel y en Quintana Roo Compartir con ustedes que Leslie Hendrix es una extraordinaria mujer comprometida de lucha, de principios, de valores Y lo que hoy necesita Quintana Roo es construir la mejor propuesta tener claro que juntos podemos impulsar programas, proyectos que garanticen mejor calidad de vida para las mujeres, para los jóvenes garantizar calidad de vida para que las niñas, los niños puedan tener buenos servicios de salud Para que haya educación, para que haya más y mejores oportunidades en la generación de empleo Para seguir fortaleciendo el turismo aquí en Cozumel y en Quintana Roo que es orgullo de todos los mexicanos Por eso es importante su presencia, que seamos todos los que estamos aquí portadores de un mensaje de unidad, de compromiso y de trabajo Leslie es una mujer que también es madre de familia que sabe de las necesidades que tienen todas y todos ustedes Y que lo más importante hoy para la campaña es que aquí, en este momento, en este día Están las mujeres y los hombres que están bajo la lluvia, bajo el sol Caminando siempre orgullosos de ser priistas Aquí están las líderes naturales, los seccionales Todos quienes son la fuerza y la fortaleza del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!